El fotógrafo Christophe von Hohenberg se encuentra en México para hablar de su trabajo Another Planet, que se presentará a partir del 27 de mayo en la Galería Patricia Conde. Entre las imágenes de la exposición muestran a las celebridades de Nueva York en los años 70 y 80 como Andy Warhol, Charles Klaug, Larry Rivers, Daniel Wolf, Leo Castelli, Carolina Herrera, Carly Simon y Silvia Miles. Asimismo adelantó que próximamente presentará el libro Shadows of the Gods, un trabajo de fotografía sobre la Ciudad de México, la cual considera como el Nuevo Berlín por su diversidad cultural. Es uno de los centros culturales del mundo, la Ciudad de México, y la gente lo ignora, y hay tantas cosas. Esto va a ser el Nuevo Berlín. Este lugar va a ser el Nuevo Berlín. Esto va a ser el Nuevo Berlín. Quiero mostrar a la gente la tradición clásica y contemporánea de lo que está pasando. Él quiere enseñar la tradición. No puedes poner a Carlos Fuentes al lado de Santa, los artes de la calle. ¡De supuesto que puedes! Todos representan a México. Esto es parte del mundo de México. Christoph von Hohenberg es un fotógrafo interesado en el arte y la historia. Además, ha colaborado para revistas como Vogue, Rolling Stone y New York Times Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!